... la bandera, emblema de nuestra patria, y defenderla hasta perder la vida. ¡Sí, carajo! Si no lo hicieran así, que la nación se los demande. El licenciado César Horacio Duarte Jaques, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua, hará uso de la palabra con motivo de este solemne acto. Muy buenos días, saludo con aprecio al señor General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Eduardo Emilio Zárate Landero, comandante de la Quinta Zona Militar.